¡Qué linda música! Con esta música queremos comenzar este día lunes con una sensación, diría yo, de pena, de nostalgia por esas épocas que ya partieron hoy día con la partida de Eduardo Rabaña. ¿Cómo está, mi querido? Muy bien, buenas noches. Bienvenido a mi programa, se pasaron. Vamos a hablar de todo. Vamos a conversar un poco del happening. Y gracias por la sintonía. Sí, hoy el viernes es tremendo programa. No, vamos a hablar de eso porque queremos mandar algunos saludos a los lugares más increíbles del mundo, del planeta. Dinamarca, Inglaterra, Corea del Sur, porque en Corea del Norte no nos ven, estamos prohibidos, no nos pueden ver. La gente nos ve a través de YouTube. Correcto. La gente nos ve a través de YouTube, sí. Nos dijeron que el programa del viernes fue muy emotivo. Muy emotivo, muy bonito. Bueno, hoy día eso se mezcla mucho con lo que vamos a hablar. Así es. A propósito de la partida de Eduardo Rabaña y Alipio Vera, que también partió hoy. Gran periodista. Un saludo grande a la familia. Así es. Comenzamos, patita. Comenzamos, joven. Comenzamos. Aquí comienza Tal Cual. Tal Cual. Es presentado por... WOM. Nadie te da más. Sigue y me te sigo. Lunes a viernes a las 5 de la tarde. Super Show. La tienda que hace feliz a tu mascota. Alarga tu verano con Turbús. Ya muchachos, comenzamos el programa el día de hoy. Bueno, nos levantamos con una sensación de pena, de nostalgia. Yo automáticamente vi hoy día la noticia que a los 82 años dejó de existir Eduardo Rabaña. ¿82 años? 82. No, alcanzó a cumplir los 82. Salía hoy día por lo menos en los GC, no sé si cuándo... Pero bueno, 81, 82 años y uno dice, bueno, toda una vida... Estaba delicado, bastante delicado. Estaba delicado. Tenía una serie de complicaciones y después le encontraron cáncer y ahí ya se complicó la solución. Y él dice, fíjate, Pati y Jordi, mostraban muchas de las últimas entrevistas que dio y me llamó tanto la atención una frase que dijo como, mi sueño me encantaría poder volar, caminar por las calles. En el fondo dice, mi cuerpo ya no me responde, pero tengo una cabeza de 40 años. Bueno, ese fue el tema un poco que conversamos el viernes. Exacto. El viernes fue que, mira, primero que nada agradecer y mandar un saludo a los lugares más insólitos que nos ven a través de YouTube, por supuesto, y ver la cantidad de gente que nos escribe en buena onda. Eso es tan importante, José. Mira, vuelvo a repetir, Dinamarca, Italia, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Brasil, Estados Unidos. Oye, en Estados Unidos hay distintos estados. Y hay algo que me gustó mucho, una señora que escribe, dice, nos juntamos casi todas las noches, sobre todo los viernes, nos juntamos todos los amigos y vemos el programa a través de YouTube. ¿Tú sabes por qué es eso? Porque no sé si somos los únicos, pero somos un programa que está haciendo algo raro. ¿No es verdad? Algo raro porque hablamos de alegría, hablamos de temas de contingencia. Hablamos de penas. Siempre de las penas, pero conversamos, es un programa tan raro para la televisión de hoy día, que es puro fatalismo, pura negatividad, pura tragedia. Yo fíjate que quiero recoger lo que acabas de decir tú con respecto a Dardo Rabani, que es lo mismo que decía mi abuelo los últimos años antes de morir, que le daba rabia y se cansaba y se estresaba de pensar que su cabeza funcionaba tanto más rápido que su cuerpo. Mi padre, lo mismo. Y yo siempre hablaba con él, bueno, tú lo conociste. Mi abuelo tenía un nivel de lucidez para sus 93 años cuando murió. Y siempre hablábamos, y él decía, era más que ser pro eutanasia, siempre decía, ¿por qué no puede existir un derecho que los viejos, cuando queremos dejar de vivir, cuando ya sentimos que la decrepitud de nuestro cuerpo no tiene que ver con la actividad de nuestra cabeza, no queremos seguir más porque el resto es todo hacia arriba y más allá de amar la vida, esto no se trata de suicidarse, más allá de amar la vida, de querer la vida, o de recordar con todo el cariño y toda la satisfacción de los procesos que has tenido, eventualmente el momento que empiezas a apagarte, a apagarte, no a apagarte, creo que también es la libertad de una persona de poder elegir. A mí me encantaría que en el minuto en que yo quiera decidir dejar de vivir, sea legal que yo pueda decir, ok, llego hasta acá, estoy suicidado, estoy postrado, o por último, la gente que está, yo tengo mi mejor amigo, su mamá está con un Alzheimer súper temprano, estoy hablando temprano, 68 años, lo que pasa es que ya está en la etapa terminal, pero creo que la vida es tan linda, los que queremos vivir y los que valoramos vivir, es tan magnífico agradecer todos los días, yo porque tú rezo todos los días por la suerte que tengo, por la fortuna que he tenido como vivió, Eduardo Rabaní o Alipio Vera, fueron dos personas de la televisión que hicieron muchas cosas valiosísimas por el país, en algún minuto por la televisión chilena. Pero me habrá que te interrumpa Jordi, hay mucha gente de edad, mucha gente de edad que no quiere morir, no, 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 hay gente de edad que quiere seguir viviendo, y que a pesar de estar postrado y todo, ama la vida, y en eso algunos tienen que ser muy responsables, yo creo, lo que hablábamos hace un rato, que estábamos hablando, agradecerle a la gente a través de nuestro canal, y seguramente me quedan algunos países que, discúlpenme, me escribe dentro de las cosas, una señora de 61 años, y dice, Pati, no sabes lo que me identifiqué contigo el viernes, todo por el problema del oído, y yo tengo 61 años y tengo un problema en la rodilla, entonces me dice, ¿cómo lo hago? Bueno, tenemos que adaptarnos a lo que va pasando el tema, el tiempo, uno dice, yo tengo, en este instante yo tengo 40 años, esa es la edad que yo tengo cronógicamente. ¿De cabeza? Tengo 70, tengo 40, tengo 40 años, pegado, yo me recuerdo a los 40 años, chaval, salía, corría, saltaba, me metía a la piscina, nadaba, dos horas antes de ejercicio, pa, 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 sexo, 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 hoy día mi cabeza sigue siendo 40 años, pero mi cuerpo ya tiene 72, o sea, a los 72 años ya empiezas a notar, alguien me decía a mí, qué raro lo que ustedes hablan, porque en la televisión solo se habla de maravillas, cuando no se habla de desgracias, solo se habla de maravillas, no, la vida no está hecha solo de maravillas, la vida está hecha de lágrimas, de penas, de alegría, de frustraciones, de éxitos, de fracasos, o sea, esa es la vida, y se supone que en este programa tenemos que ser transparentes, decir lo que sentimos, no tenemos por qué ocultarlo. El viernes, perdona, yo le hicimos un programa súper emotivo, me dio risa porque, fíjate que tuve un cumpleaños el viernes, me puse a conversar con un amigo mío que tiene casi 50, somos de la misma generación, y yo le decía, ¿qué me pasa? Unos son súper raros, pero el otro día jugué tenis, yo jugaba tenis a los 27, 28, impecable, jugué tenis y siempre experto con un dolor, y él me decía, bueno, después de los 50 imposibles que no tengas algún dolor en algo, esto va aumentando, pero lo que yo te quería decir es que, viendo la entrevista de Rabani, volviendo a tomar el tema de Rabani, él decía, está increíble, mi cuerpo no me acompaña, y resulta que acabo de grabar una escena por una película de Sebastián Badilla, me estoy haciendo el tema en TV más, decía, me contrató Mega para comentar un tema al Festival de Inés, yo me siempre, Aurelio Monte, un amigo mío, entonces me dice, ¿Aurelio Monte? Sí, claro. Me acordé, perdona, me acordé de ti cuando tú decías, cuando tú estás cantando, estás haciendo Café con Cero, te llaman mañana para hacer una película, voy a hacer una película, y tú decís, pero a veces también me siento cansado, y eso pues piensa pasar. Te cuesta. Con respecto a lo que decía la Patricia recién, hay una palabra que, yo entiendo que socialmente está un poco cuestionada, pero el otro día vi una mujer mucho más vieja que nosotros, y que tú, y que tú, con una mujer más vieja que, más vieja, no puedes decir de más edad, más grande, más grande, más madura. Es que yo decir viejo, para mí viejo no es peyorativo, el rey. Bueno, y esta mujer mayor, ya de ochenta y tantos años, decía, hay que celebrarla de crepitud, y prepararse para vivirla en forma adecuada. La vieja era tan lúcida, y tan chora, de partida súper bien tenía, pero decía, yo hago disciplinas, solo que le hacen bien a mi cuerpo, solo me alimento de cosas que me hacen bien, que son que no me van a caer mal, no tomo remedio, no hago esto y todo, y tú veías a la vieja súper parada, espléndida, con sus canas lindas. Fíjate que me quedo dando vueltas, esto fue hace como una semana que lo vi, el TikTok. Cuando tú asumes y enfrentas la decrepitud de tu cuerpo, o de tu cabeza, o lo olvidadizo que te puedes poner, o que eventualmente ya no tienes ganas de, a mí me pasa, yo tengo que barrer mi casa todos los días, todos los días por la calle. Claro, y otro día me olvidé de llegar a la casa, y justo estaba entrando a un motel, no me vas a creer, me dije, ¿qué me está pasando? Fresca, usted lo juro es de fresca. Ya, pero espérate, ¿estás sola o te encontraste con alguien que me fue a tu marido? No, alguien me llevaba de la mano así, me dijo, entremos, entremos. ¿Y no era tu marido? No, y reaccioné, hoy dije yo, hoy, ¿qué me está pasando? Dije, esas cosas pasan, ¿y te estáis equivocando muy seguido? ¿Qué fatura? ¿Cuántas veces te estáis equivocando a la semana? Oye, y tú una vez dos veces por semana. ¿Viste? Esa sí parte la tontería. Oye, me echaste caigando, se lo olvidé y se rompe, ay, no me acuerde, va, va, ¿y qué hago aquí? Claro, no, está bien, a mí me parece que es fantástico que esa señora se prepare, pero tú no le puedes pedir, por ejemplo, a una mujer que carga todos los días sacos de papa en el campo porque le da lo mismo. Ella llega a comerse un pedazo de chancho o un cordero y se lo toma con malta, con huevo. Lógico. Porque, porque necesito ese tipo de animación. La mezcla. No, hay gente que sí, que le pone... Mira lo que me acordé. La otra vez estaba hablando. Mira lo que me acordé. No sé por qué razón apareció esto de la sordera y aparece de que los mineros, ¿verdad? Tienen que usar este tipo de cosas porque a la larga queda el sordo. Por la intolerancia acústica, sí. Y yo me recuerdo, yo conocí su vel. Yo fui a actuar a Azuel. A Azuel. Claro. Sí, claro, porque está la mina. Sí. Era una mina... Era un pueblo arriba de la montaña. Tú tenías que irte por... Es de los pueblos más lindos que hay. Precioso. Es lo que está arriba de la agua. Por adentro de la tierra. Por adentro de la tierra. Es maravilloso. Ibas por adentro de la tierra en un asesor de madera. Sí. Y acabar. ¿Por qué me acordé de esto? ¿Y qué fuiste a grabar a Azuel? Ah. ¿Qué fuiste a grabar? ¿Fuiste a actuar? No fui a cantar. Cuando la gente vivía ahí. Claro, cuando la gente vivía ahí. Eran puras escaleras y pasillos. Escalera, 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 escalera. Vamos a un casamiento... ¿Por la montaña? Vamos a un casamiento de la cuadrita roja. Tenían que bajar... 400 escaleras. Claro. ¿De qué año fuiste? No me pregunto. En este instante no me acuerdo. ¿Quién eres tú? No me acuerdo. ¿Cómo te llaman? En los ochenta. Fíjate, es cuando estaba evitado. Claro, pues. Tiene que haber sido los ochenta. ¿Por qué me acuerdo de esto? Porque estamos hablando de lo que me estaba expresando yo. Una vez que terminaba el teatro, era precioso, lleno el teatro. La Pati Maldonado. No pensaron que iba a la Pati Maldonado, buen niño. ¿Maldonado o Maldonado? Maldonado, Maldonado. Tengo un cuento muy bueno referente a eso. Y resulta que no se me olvide. Y resulta... No voy a contar tal como me pasó, ¿ah? Sí. Y el que se enoja, se enoja. Y me invita una familia de mineros a tomar desayuno. Típico de la gente. Para mí el desayuno, café con leche, un poquito de naranja, dos tostaditas, qué sé yo. Y con un poquito de queso. Ay, la marraqueta. Nunca me voy a olvidar que me sirven así un plato con papas fritas, cebollas fritas y longanizas, weón. Al desayuno. Al desayuno. Sí. Con todo. Con todo. Bueno, como los gringos, a ojo. Yo, así, flaca. Ah, ¿y qué hago? No, no. ¿Y te dan ganas? No, yo no puedo comer esto. ¿Cómo le digo? Para que no se enojen. ¿Cómo le no puedes comer eso? Ay, por favor. Entonces yo, mire, yo tengo un problema. Yo, oh, tengo la vesícula llena de cálculo. Por favor. Yo no puedo, yo tengo que comer pan. Pero es la mentira. Claro, claro. Para no comer tanta... Pero es para lo que estamos hablando. ¿Cómo tú le explicas a una persona que tiene ese tipo de trabajo y que se saca la cresta, un trabajo forzado, a que coma lechuguita, a que tome agüita de no sé de qué, a que haga ejercicio. Se tiene que comer eso. Y hay gente que ha vivido toda la vida así, Pati, que no va a cambiar su hábito porque ya tenga, no sé, sobre 75 años. Probablemente se va a cuidar un poquitito más. Correcto. Pero hay gente que ha comido toda la vida igual. En Chiloé, cuando viví en Chiloé, tenía una vecina exquisita. También tenía por lo menos 78, 80 años. Yo siempre paseando a los perros, siempre conversábamos. Los chilotes son muy conversadores. Hay gente como muy buena para hablar, para socializar. Y un día me dice, venga a tomar el desayuno conmigo y todo. Y me da una marraqueta, un pan con carne ahumá y huevo revuelto encima. Viste que la carne ahumá en Chiloé era. Maravilloso. No, yo ahí no discrimino. Yo soy chancho, pues chino me comía. Pero es que tú tenías otra, otra. Yo hoy día de los que lo hacían engordar cuando era chico. Claro, claro. Tenía que engordar porque era muy fuerte. Bueno, piensa tú que en la época nuestra, en la mía, 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 no en la de ustedes, el que no era gordo era enfermo. Sí, pues. Claro, era gordo. Qué sanita. Oye, qué chiquilla más linda. Qué gordita. Sanita esta cabra. Y así unos rollos. Claro. Cosa que le dé yo malamente y metí a mi hija en eso. Y metí a mi hijo. Yo era feliz con mi hija en que mi hija tenía seis meses y pensaba como 14 kilos, compadre. O 13 kilos. Una guagua de seis meses con esa cantidad de kilos. Así cabierna. ¿Y qué decía el doctor cuando la...? Me retaba. Me dijo una alemana. Justa. Me dijo, ¿usted está clara que tiene una niña que está enferma? Ay. Le digo yo, ¿qué tiene mi hija? Ella está enferma. Pero de qué, por favor, dígame. Ella está gorda, gorda, gorda. Ella no puede estar así. Usted es la culpable. No. Mi hija tenía nacido dos años. Sí, un puto rico. Me encantaba, weón. A los 14 años tuve que operarla, 15 años. Claro, claro. No tuve que operar. Entonces, uno va heredando. Yo me acuerdo que cuando yo era niña, era muy común en mi casa, el ulpo. Sí, el ulpo. La harina tostada. La harina tostada con leche, papito. Leche, ay, qué rica era. Exacto. Y a cuchara parar. Sí. A cuchara parar. Sí, pues. Entonces, al colegio, cómete el ulpo. Ah, mamá, yo no quiero más. Tengo que comer a mí, mierda. Porque antes había que comerse todo. Y pobre de vos que dejé una hueá ahí. ¿Cuántas gente se muere de hambre, mierda? ¿Cuántos niños? Cómetelo, ulpo. Cómetelo, ulpo. Pepe, 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 todo. Así la marraqueta con palta y con chancho. Sí. Te lleváis para el colegio. Pasan los años. Hizo al revés. No te comas eso. No te comas eso. Cómete la cuarta. Entonces, es un desequilibrio mental. Ahora yo tengo amigas que van al ginecólogo esperando guagua. Y el ginecólogo no las deja subir más de una cierta cantidad de kilos. La mujer esperando guagua no puede subir más de nueve kilos. No, yo subí siete y medio. Nada más. Ya poco, pero en general. En tu época, Pati, había mujeres que subían 25, 30. 30. O sea, no quiero normalizarlo. Pero pasaba mucho más que ahora. Ahora las mujeres se cuidan más. ¿Por qué? Y mamá. ¿Está por elegir propiamente? Por los índices de obesidad también que hay. Claro, hijita. Aliméntese, hija, para que su agua esté bien. Para que usted tenga harta leche para darle a su crío, yo le voy a hacer harina con agüita. Y harina con agüita. Tómense la harina con agüita. Le voy a hacer cuáquer con leche. Cuáquer con leche. Arroz con leche. Arroz con leche. Hija, tiene que comer carne, pescado, pollo. Tic, 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 tic. Comase esa marraqueta con palta. Pero como yo tenía un pésimo embarazo, no subí más de siete kilos y medio. Y yo, con suerte, creo que haber llegado a los ocho kilos. Con suerte. Mi hijo se llevó casi todo el peso. Con mi hija subí catorce. Ahí reconozco, catorce. Pero las mamás te obligaban a alimentarte de una manera impresionante. Era así, pues de hecho, mi mamá, esto siempre le he hecho la culpa a mi hija, porque me pasaba a buscar el jardín infantil a los tres años, y yo nunca se me albería. Paraba a comprar pan en una panadería, compraba pan, la marraqueta calentita vieja, y salía con un berlín. Imagínate, yo tres años, yo veía el berlín de este volado con crema pastelera. Todos los días me pasaba a buscar al jardín y me metía un berlín. Me desarrolló la adicción al azúcar. Hoy día veo un berlín y me lo zampo, compadre. Igual que los donuts y todas estas cuestiones. Y lucho contra eso. Yo siempre le digo, tú me inculcaste esa cuestión. Y las dobladitas recién salidas con mantequilla cuando se empieza a derrotar. Pero la pregunta... El pan de manteca, el pan de manteca. Oye, viejas, pero dime que también, perdonen que uno se pone al otro lado como papá, después dice, está rico cuando tu hijo te dice, quiero un chocolatito, una cosita, uno va y lo regalonea. El problema es cómo mantienes el equilibrio de eso. Es que a mí más me cuesta. Es que, a ver, yo no voy a juzgar, porque también hay unos índices alarmantes de obesidad infantil. Pero evidente, pues. Entonces, claro, el punto es, ¿dónde está el criterio de un papá de controlarle el peso a su hijo? Exacto. Si tú te fijas en el sur de Chile, los niños son mucho menos obesos que acá. Porque juegan. Pero se alimentan y se alimentan mucho. Juegan en la calle, juegan en los lugares. El cabro que es obeso acá, acá, digamos, más en la zona centro, es porque come mucha mugre. Pero, a ver, Jordi. Pero en el sur se come y se alimentan. Yo, más que la alimentación, y eso lo digo bajo mi responsabilidad, más que la alimentación, porque un cabro chico puede comer de todo, de todo. Mete un burro y lo va a quemar. Pero obligalo a jugar. Obligalo a que juega la pelota. Obligalo a que salga a jugar. Que este aparatito no le sirve. Aunque haga dieta, no le sirve. Nosotros comíamos como bestias y salíamos a jugar a la calle. Entonces, ¿qué más hay? Éramos mucho más callejeros. Correcto. Porque hoy día, hasta todo el día metido. Sentado. Desde chiquitito en el Minecraft. Te iba a morir. Claro. Y después dice, no, no tengo. La calle era increíble. Nosotros jugábamos tiros al arco, peleados. Abríamos las puertas de los portones. Las casas. Las casas estaban con las puertas abiertas. Abiertas, pues jugábamos la pelota, ¿cachai? Y era normal. Se jugaba en la calle, pero además había un deporte extra, una actividad extra que tú tenías que hacer. Claro. Hoy en día no existe mucho eso. Ahora, yo siento que la... Hay otro tema en el que no me quiero meter porque tiene que ver un poco más con políticas públicas, pero educar a la gente de cómo alimentarse o qué es lo más conveniente para poder saciarle el hambre a un niño o a una niña chica o llenarlo de actividades que no tengan que ver con azúcar o con comida chatarra. Japón. Entrevistaron a una chilena que lleva muchos años en Japón y dice que a ella lo que más le ha llamado la atención es el exceso de actividades que tiene que tener un niño. Cosa que ella no estaba acostumbrada. Tiene un niño pequeño de seis años. Entonces dice que le costó mucho integrarse a ella al resto del colegio porque en el colegio en la mañana ya, ponte tú de ocho en la mañana a nueve clases. Después salen al patio. Y hasta las doce están en el colegio, hasta la una. Después tienen obligaciones. Tienen que jugar no sé cuánto, tienen que ir a tal parte, tienen que hacer esto con este otro. Entonces ella dijo ella, no, yo a mi hijo lo creo como en Chile. No, pues le dije, aquí tiene que asumir... La educación es así. Y se respeta. Ahora me doy cuenta, dice, lo bien que le ha hecho a mi hijo tener este exceso de actividades a las cosas que en Chile no existen. Y de hecho, mira, el otro día conversaba también con una señora que está muy metida en el tema de la obesidad infantil. Y de verdad que las cifras en Chile de obesidad infantil son alarmantes. Estamos hablando de los países con más obesidad infantil en el mundo. En el mundo. Y tú dices, ¿cómo llegamos a esto? ¿En qué minutos llegamos a esto? ¿Cómo no...? Porque uno dice, ah, los gringos, ¿has visto a las gringas cuando vayan a los hoteles? Bueno, nosotros partimos con eso. No es un referente para nada. Son 340 millones en mi casa. Por eso, con mayor razón. En el parque que está detrás de mi casa, que es donde todos nos juntamos a pasear, los perros, los niños, todo el mundo convive. De repente veo niños de 5, 6 años con un nivel de sobrepeso. Me aterra porque digo, pobre es cabro, que en 10 años más van a sufrir mucho. No solo por el bullying, sino que por problemas de salud, subarticulaciones, todo. Ahora, ¿dónde meterse y dónde juzgar? Porque se supone que hoy uno no puede estar haciendo, fijar la vista en ese tipo de cosas. Pero claro, también están en el descriterio los papás de no controlar... Bueno, ¿quién es uno para meterse como crían a los hijos? No, claro. Yo quiero volver a la época... Pero vuelvo, perdón. El tema de la alimentación debe ser político. Yo estoy de acuerdo plenamente contigo. Exacto. El tema de la alimentación debe ir acompañado de que los cabros puedan tener recreativos, cosas recreativas. No puede ser que un niño coma en la pieza, en una bandeja, frente a un computador. Y que... Luchito, ya pues, hija me deja la mesa. No, no quiero ir a la mesa. Le doy bueno en la cabeza, me importa una raja, y le agarro el computador y se lo hago mierda, cuando tenga que comprar de ocho. Le vaya a soltar en la mesa. Sí, pero es que a nosotros nos pasaba eso. Por Dios santo, no puede ser que un niño llegue del colegio con esto, que aquí. Están hablando y están aquí. Tengo un ejemplo. En mi casa van mis nietos. Mi nieto tiene 15 años y mi nieta tiene 10 años. Son niños de computador. No me meto en la educación porque yo no soy la mamá. Pero en mi casa se respetan reglas. Entonces nos sentamos todos a la mesa y la pendeja está con el cero. ¿En serio? Yo le digo, espérate. Deja esa güey ahí. Le decía cierto. No, sí, 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 sí. Deja esa güey ahí. Aquí estamos conversando. Sí, vos. Oh, no estoy en la mesa con nosotros aquí, vos. ¿Y te quedas mirando? Sí, mime. Deja esa güey. Vamos a lo tiro. Entonces mi nieto, que tiene 15 años, te lo dije, te lo dije. Ah, él. Él sabe que nos puede llevar el aparatito ahí. Terminan de almorzar, tienen que decir, muchas gracias, estaba rico, porque es su obligación. Muchas gracias, mime. Muchas gracias, mime. ¿Nos podemos parar? Sí, se pueden parar. Ahí pueden ir. Fíjate que eso que está diciendo la Patricia, a mí me pasa, me pasa incluso con algunos oloros que he tenido, que de repente estamos en la mesa y empiezan. Bueno, se me corta la agonía, pero cuando encuentro tanta mala educación, yo me crié con mi, bueno, se te lo ha dicho. ¿No te lo ha dicho? O sea, de partida, los codos nunca sobre la mesa. Exacto. La mesa es para conversar, para compartir, porque uno es la medida en que está comiendo, está hablando. Claro. Y sin televisión. Y sin televisión, pero, 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 o sea, nosotros fuimos criados de partida, hay otro factor que después vamos a dar, que es el de la comida del Iber, y la comida chatarra, que antes no existía eso. Se comía comida de casa, el arroz grañado, la hecha en la casa, el charquicán, la papa con moti. La carbonada, los porotos, no sé. Había algo que yo creo que hoy día se ha perdido, que es la autoridad. Había autoridad. La jerarquía se ha perdido. Eso, la jerarquía. Sí, pero yo te digo una cosa, o sea, yo con mis hijos lo educo muy parecido como a mí también me educaron. Y el llamado a atención, ok, claro, hoy día uno, de repente, hoy día no es el coscorrón, la tirada patilla, no, pero sí a mí me tienen harto respeto en la casa porque yo lo educo, por ejemplo, tengo que ir a la niñita al jardín y mi señora me dice, es que hoy día la clarita no puede porque está con yeso. Ya la clarita no puede. Y la otra, no es que la otra se va a quedar acompañada. No, no, no se va a quedar acompañada. Tiene que ir al jardín, tiene que ir al jardín, tiene que desarrollar el hábito desde chiquitita de que tenga una responsabilidad. Tiene dos años. Pero igual, ¿caché? Porque si no, la empezáis a dejar, empezáis a caer en la cuestión. Pues ahí es que lo decía, lo que decía la Patricia, es tan, y aquí, volviendo al manual de estilo que hablábamos el otro día, cierto que el manual de estilo, hoy, alguien que saca el teléfono en la mesa, sea adolescente, adulto, para mí, es una mala educación. Mira, te voy a contar algo. Es una mala educación. Cortito, vamos a comer con mis consueros aquí, yo adoro, ni con las carayanes. Tengo la suerte de tener unos consueros maravillosos, los cuales nos llevamos muy bien. Vamos, hermoso Roviña, me dice, estoy trabajando tanto, mal, doblamos, vamos. Partimos. Mi esposa. Tu marido, Jorge. Ah, tu marido empieza a agarrar el teléfono. Tu teléfono. Tenía un segundo para dejar esa hueá en la mesa. Otra, luego, recalca en la cabeza. Hizo así, hizo así, mira. Y te hace caso al tiro. Al tiro. Fíjate que te llegue una putea de la balda. El teléfono en la mesa. pero es una putea de la balda. Pero fíjate que mira la iglesia. Claro. Se escucha en todo el restaurante. Total. Y la gente se empezó a reír, por supuesto. De para allá, Don Jorge. Y Jorge decía, ¿qué voy a hacer? Ahí va esta canción. Te pasa, te pasa por hueón. Te pasa por hueón. Te pasa. ¿Cachayo? Mira que estamos con los consuelos que compras. Y tú ya no, tú vas a agarrar. No, es que. A esta altura de la vida ya no tení, ya te da todos los vías. No, me da lo a mí. Es otra cosa que es muy chulo de conversar. Por favor, de cómo uno va perdiendo los pudores con la edad. Total. Dame dos segundos que tenemos un consejo para ti y lo seguimos conversando. ¿Qué pasa con el whisky cuando se queda en el barrio por 12 años? Es un súper tema como uno va perdiendo los pudores con los años. A mí me encanta eso porque yo te diría los chavillados con todo este tema de las redes sociales que la gente se urge. Tú decís, ahora a mí me importa un carajo. Me importa un soberano. Me pueden furar lo que quieran. Yo mi vida la tengo hecha. No tengo que dar explicaciones a nadie porque yo no le pido explicaciones a nadie. Déjame contarte algo que me acordé. Le gusta a usted o no le gusta. No se siente identificado por lo demás. Además que no tenemos por qué hacer que la gente se siente identificado con nosotros. Resulta que hace mucho tiempo de esto porque me acordé. Yo soy pensamiento hablado me decía mi mamá. Tú eres pensamiento hablado. No te puedes callar. No puedes pensar y crearte callada. Ya. Vamos a hacer un reportaje al Juan y Medio. ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! Yo pasaba en las noches cuando iba a cantar con mis músicos. ¿Cantabais en el Juan y Medio? Bueno, cuando venía... Pasaba de vuelta a cantar. Pasaba de vuelta. Ah, pues yo no sabía que se cantaba. Vos estáis más sordos que yo. Sí, doctor. No me hagáis caso. Ten cuidado con la risa vos. Ah, tenés razón. Perdona, perdona. Los agudos, los agudos. Entonces, queríamos entrevistar a los camioneros para ver por qué el Juan y Medio era tan famoso en esos años. Pero famoso, famoso. Creo que está, creo que hay un Juan y Medio para ir ahí arriba, creo. Creo, creo. No estoy segura. No, no tengo certeza. Yo reje estos pedazos a la Matibaldana estaba en el 11, yo. En el canal 11. Creo que era en la televisión. Sí, la edición. Y reje a la yegua, empezó a parar el carabineros y en eso viene un camión gigante. Abre la puerta y se baja. ¿Quién? Quedan en el peldaño. No, hueón. Baja Roderick Ralf. Conozco esta historia. No, hueón. Ay, dije yo, mamá. De puta de soltera. ¿Y qué hacer así? Oh, 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 oh. Ay, dije yo, esa cosita es mía. Es muy buena. Espérense, espérense, espérense. Yo no entrevisto, pero Pati, espérate, si hay otros camioneros allá. No, yo quiero ese. Yo quiero entrevistarlo a ese. Bien macho. No, oye, con unas botas, con una chaquita y cuero. Toma. Precioso. No, pero te digo que el hombre era, era, no, te digo, todo lo que yo te pueda contar es poco. Con grasa en el cuerpo. No. Ingrasado, aceitoso. No, 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 no. Hasta impecable. Impecable. El tipo bien vestido en el sentido moderno, con botas, con chaquete y cuero. ¿Qué año era eso? Tatán. 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 Y le digo yo, hola, buenas noches, le dije. Soy Patrizio San Martín, estoy haciendo un reportaje para Televisión, sí. Le digo yo, me encantaría saber, le digo yo, ¿por qué tú te paras aquí cuando vienes del sur a Juan y medio? Porque me encanta cómo se come, le digo, me encanta. Porque aquí siempre he dado buena comida, le digo. Siempre, siempre, Patita, chao. Cuanto a la impresión, te voy a cambiar en dos minutos. Señor, yo vi que. Hola. Ay, ¿era gay? Era gay. pero la Patrizio lo miró, dijo. Yo lo miré y lo fiché y dije, no, esta cosa es mía. No me lo llevo a la casa. Era desatado, era desatado. ¿Sabes que todo el canal por años? Está que ir. Por años. Me decía, Maldon, vamos a entrevistar a Juan y medio. No sé por qué me acordé de eso. No sé por esa anécdota. Tenés que pararte afuera de Juan y medio a hacer una nota. Hacer el cruising. Hacer el cruising de Juan y medio. No, eso fue así. Me pensaba para ti, tan chau. Bueno, lo que te decía hace un rato, me da tanta risa esto que yo siento que cuando uno era más joven, eso se sentía que pasaba, que era como más preocupada de la facha que el que dirán. Por supuesto. Si uno con los años igual uno te va relajando, te va importando todo, te da lo mismo. Te voy a decir una cosa, fíjate que yo pasé por una etapa, y esto lo voy a decir bien, en serio. Había un director que no voy a nombrar, obvio. ¿Qué? Tuviste una mala experiencia. Que no voy a nombrar. ¿Una mala experiencia o una buena? Un director que decía que él no podía entender que una mujer tan penca picante como yo fuera famosa. ¿En serio? Y era un director muy importante. Sí, él no asociaba que tú no tienes, a ver, que el talento no tiene que ver ni con la picantería ni con la educación, el talento es talento. Lo puede tener una persona educada y lo puede tener una persona que no tiene educación. Pero qué antigüedad. Yo no puedo creer, decía él, que esta mujer que nació en la estación central puede ser tan famosa. Estás hueleando por la comuna donde he nacido. Y también decía por el cuello fuerte. Ah, también. Por lo mismo decía por el cuello fuerte. Pero, ¿qué tenía? Y eso que el pollo trabajó tantos años en la televisión después. Pero también. En Canal 13. Sí, claro. ¿Por qué estamos tocando este tema? Estamos tocando, te estoy hablando de los pudores. Ah. De que con los años. Ya. O no, o al revés. Yo quisiera invertir todo esto que estamos... Espérate. Espérate para que termine la historia porque si no uno no se va a acordar. ¿En qué momento tú sientes... Porque te estoy ayudando. Ahora te voy a contar. Yo te voy a contar. Cuando me entero yo de eso porque va a relacionar con eso. Dije, a lo mejor, yo sí, yo fui a la escuela. Tengo mi cuarto medio o cuarto de humanidades. A lo mejor no se me nota mucho a ti, Jesús. Claro. Y me puse así como como tratando de buscar palabras bonitas, ¿me entiende usted? Porque usted le cayó el pañuelo. Ah, pero te urgía. Empecé a urgirme. Ya. A urgirme, a urgirme, a urgirme. Porque encontré que no era justo. Por ejemplo, a mí me llamaban a los programas de televisión y muchos de los que están vivos saben que es así. La televisión antigua tenía miles de prejuicios. Y clasistas. Pero miles de prejuicios. No iba porque era gorda, no iba porque era fea, no iba porque era flaca, no iba porque era chica, no iba... Siempre había un... Pero espérate, el mundo era así también. Correcto. La sociedad era así, hoy es completamente distinto por suerte. Sí, ha cambiado. En esa época, la sociedad era súper clasista. Claro, ¿qué es lo que pasaba? Que se hacían grandes programas de televisión. ¿Cuándo me llamaban a mí? Por necesidad. No me podían dejar fuera. No podían dejar afuera una mujer con éxito. Claro, claro. No podían, una mujer famosa no la podían dejar afuera. Pero primero iban los number one, los number one, los number one, los number one, los number two, los number two, los number two, los number three, los number three. ¿Cuánto iba yo? Igual después me iba a matar la raja, exactamente igual. Pero espérate, pero no había tanto tampoco, tanto cantante. No, o sea, había un material más o menos. Sí, lejos, había harto material. Pero tú eres número uno también. Pero te estoy hablando de que había esos tipos de prejuicios. Y el que me diga lo contrario es mentira. Es mentira porque es una realidad. Eso lo viví yo en carne propia. El que no... ¿Como una discriminación? Es una situación central. ¿Y cómo puede ser tan famoso? ¿Y cómo? O sea, yo no cantaba bien. Yo no había la suerte. Pero, pero discriminaban con respecto a eso? Sí, Porque tú, Lucho, Lucho también siempre dice que nació, cierto, como en Franklin, el barrio Franklin y todo. Y Lucho le ganó la vida también. Y lo invitaban a procurar. Pero te estoy diciendo que le gané la vida o no le gané la vida. Le ganaste la vida. Yo entré un día, yo entré un día ese mismo director al confeti, las vueltas de la vida. ¿Cuándo tú estabas en el confeti? ¿Cuándo era tuyo? No, no, nunca fue mío, fue de Jorge. Nunca fue mío. Pero, pero... No, hagamos las cosas. ¿Separás las cosas? Por supuesto, pues, el negocio era de Jorge, no era mío, nunca tuve que venir. Ni siquiera era una acción. Ah, ya. Nada, nada, era de negocio que vino Jorge de Canadá a internarlo. Pero a los que no pagaban los echáis y a los malos a influencia de Jorge también los echáis. En eso era tuyo. Correcto. Llegar a corretearlo, ¿ah? Llegar a corretearlo. Le correteaba a los amigos, güey. Sí. Le echaba a los amigos. Los malos amigos. Sí, por supuesto. Entonces llega este director. ¿Cómo es eso? Nunca me voy a olvidar que llegó con un hijo de un famoso, famoso cantante, chileno, en el extranjero. Y le dice, te presento a la mejor cantante baladista que ha tenido este país. No. Yo lo quedo mirando y le digo, ¿y tú conoces al hijo más grande que existe en este país? Es este güey. No. No. Hiciste esa opción. Yo estaba en mi negocio. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Se lo tiraste delante? No. ¿Y qué cara puso? Es el hijo más grande que existe en este país. Discriminador. A mí me tinca que se ve que... No importa. No da lo mismo. Espérate, ¿qué cara puso? Casi se murió. No. Me dijo, pero, pero, ¿por qué? Porque tú decías esto y tú decías... Y ahora estás en mi negocio, en mi territorio. De esa mujer que nació, le dije yo, en la salud central. Aquí, míralo que él da vida. ¿Cómo está ahí aquí? Y voy a pagar el trabajo muy bueno. Es que la tiró. ¿Y se quedó? Se quedó. Y se le cobró la cuenta. Qué incómodo. Oye, es que... En esa época no existían los canjes. No. Es que tampoco le habría dado canjes porque yo la enemiga, a ver, yo soy una amiga, que a lo mejor vamos a derivar a otra cosa, pero, cuando tú tienes un restaurante, es un negocio. Un negocio. Si yo te quiero invitar, te invito a mi casa a comer. Yo te invito a mi casa a almorzar. Pero cuando tú vayas al restaurante, tienes que pagar la cuenta. Lógico. Eso que quede claro. Lo mismo es un bar. Y bueno, eso eran las peleas con mi marido. Sí. Porque Jorge era de corazón abierto. No, no importa, que chupen, que chupen. Se chupaba en el bar entero. Y después no pagaban. Entonces, empecé a meterme yo cosas que a mí no me gustaban porque yo tenía mi propio negocio que era el canto, la actuación. Ese era mi negocio. Y el negocio de... Entonces, me empecé a meter yo. siempre fuiste una personalidad súper marcada, pero retomando de cómo empezamos, de hablar de la decrepitud de la edad, de lo que decías tú, que estamos más desinhibidos. Yo en lo personal siento que me desinhibí cuando cumplí 50 años. Para mí, cumplir 50 años fue como empezar a vivir de nuevo otra vida. ¿Qué significa desinhibirte? ¿En qué sentido? Que me importara todo un pepino. Ya. Que fuera mucho más feliz con los años que tenía, con la experiencia que tenía, pero también con la baja energía que tiene en los 50 años. que 50 años no... Te pegan, te pegan la primera baja energía, te diría... Y además, porque tú, Patricio, a ti te tocó un momento, un momento profesional que hiciste un cambio súper brusco, los que te pudimos ver en algún minuto en televisión, pero, ¿en qué minuto tú te diste cuenta que tu cuerpo ya no era el mismo, tu energía no era la misma, ya no habías, o no ibas a lograr las metas que tenías, ya tenías otras metas guardadas. ¿En qué minuto haces ese análisis y dices, ok, con lo que tengo sigo viviendo feliz y mi edad para adelante sigue? Mira, el cuento mío partió de mucho antes, el cuento mío partió, me acuerdo, yo tomaba pastillas para adelgazar, cosa que no le recomiendo a nadie en la vida, y siempre digo aquí frente a la cámara, señora, si usted ve que su hija toma solo agua y que se levanta haciendo cosas en la mañana, barre, limpia, venle la comida a los perros, corre, sube, baja, sube aquí, todo lo demás, es porque está consumiendo alguna cosa, que era lo que yo consumía, entonces yo tomaba el deatil propión que era una locura. Que básicamente, a los 50 años, claro, a los 50 años, mis hijos estaban chicos, yo me sentí mal, en ese mismo momento me dije a mí misma, esta weá se terminó, ¿qué sentí? ¿qué sentí? Me sentí mal, es que a mí me dio una cosa nada que ver, no me dio una cosa ni aquí, ni aquí, no, yo tuve un problema, lo voy a contar, me dio como si estoy, pero espérate, con un dolor, y es que infección urinaria, me moría, ay mamita linda, pero qué mierda tengo, ya, me empecé a pensar en otras cosas, parto al doctor y me toca un pésimo doctor y me encuentro en una cuestión que no tengo, o sea, te dio un diagnóstico malo, malo, sistema inmunológico en el suelo, te apuesto, espérate, no, díjeme a mí misma, a mí, yo lo que menos tengo es de huevo, la cara la tengo por los años y todo lo demás, pero, dime, porque transpiro, porque tengo calor, señor, no tengo calor, acá dentro de esto, entonces, miren cómo están, entonces, voy a dejar de tomar unos días las pastillas porque si voy a tomar algo para la infección urinaria, voy a dejar de tomar, yo me tomaba tres cápsulas diarias de 90 miligramos, espérate, escúchame, de 90 miligramos, quédate ahí, en las tres, quédate con tres para que no se te olvide la idea, vamos a hacer una pequeña pausa comercial y a la vuelta terminamos de contar la historia de la pati, tres cápsulas, tres, 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 queridos amigos, estamos de vuelta, Super Show es la primera cadena especializada en mascotas, es la más grande de Chile, le voy a contar una cosa, tiene más de 35 tiendas de norte a sur, así es, vea usted la cara de felicidad de las mascotas, por eso, Super Show son mascotas felices, tú que tienes tu gata nueva, la titi, la titi, vayan a Super Show a comprar todo lo que necesitan, está todo, Pati Maldonado había dejado anunciado que se tomaba tres anfetaminas diarias, diarias, por favor, nunca más, curé por toda la vida no hacerlo y le digo a usted, nunca lo hablo, ¿no te sentías ahí un poco río, la pelota, como nerviosa, como, yo soy acelerado por naturaleza, eso es lo que decía el médico, usted nunca sintió el efecto, porque usted no era lenta, si usted hubiera sido lenta, claro que siente el efecto, pero como usted se levanta en la mañana a enchufar, se peina con los dedos medio en el enchufo, ¿cuál? y la cuchara no se lo hizo, nada, nada, nunca, porque la anfetaminas, me acuerdo que en algún minuto como que la usaban para drogarse, no te acordáis que usaban los famosos quemadores de grasa, que tenían efedrina, de ti el propión, el cáscara sagrada, cromo, tenía no sé qué cuestión, era una cuestión terrible, así que hay mal dosis, y ahí al gimnasio y entre nadie así, terrible, litros de agua, litros de agua, litros de agua, como la amiga no está en roya acá, bueno, oye, resultado, que dejé la pastilla como tres días, cuatro días, ¿ya? ¿qué te pasó? ¿te deprimiste? no, se me terminó el dolor que tenía en esta zona, curioso, dije yo a mí misma, no, esto es coincidencia nomás, claro, coincidencia, me la tengo que seguir tomando porque ya me está dando hambre, así que partí con mi pastilla de nuevo, ¡ay! Dolor, yo descubrí, yo, que al tener exceso de diurético, me inflamó los conductos urinarios, se inflamaron, se inflamaron todos los conductos urinarios, imagínate lo que es tomar, 90 milígramos en cada cápsula, sacan la cuenta cuántos son, 210 milígramos, diario, orinar, 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 ah, se te inflamó, fui a donde el doctor le dije, vaya a la universidad para que le devuelvan el título, le dije, no estafaron, porque me digo, di un diagnóstico, en ese instante, dije a mí misma, nunca más, si voy a ser gorda, voy a ser gorda, yo lo tengo que asumir de alguna manera, ¿seguiría ya arriba de la pelota con tu carrera? ¿todavía? yo sí, por supuesto, seguí ahí cantando, claro, claro, en el año, en el año, se vi 40 kilos, 40, 40 kilos, ah, efecto rebote es mala, pero que se te disparó, ponte tú el apetito, te volviste loca, comí lo que no comí durante muchos años, me levantaba en la mañana comiendo, me acostaba en la noche comiendo, pero además te quedaste esperando guagua, no, ya había tenido los mis hijos, ya había tenido mis hijos ya, claro, o sea, bajaste rápido después de que tuviste guagua, sí, mis cabros bajan rápido, mira, me vino justo, menopausia, y dejar la pastilla, 40, 45, que no llegue a 100 kilos, espérate, es que no, no, no Patricia, es que entonces estamos hablando de otra cosa, porque, lo hemos hablado en otros momentos, pero la menopausia no solamente es atroz para las mujeres, por todos los síntomas, pero además la medida en que empiezan a, empiezan a como a llevar la menopausia, la mujer se va engrosando, no, pero, se ponen más, se ponen más cuadradas, con más cajas, pero que hay que tomar hormonas, porque hay que tomar hormonas, pero hay gente que se niega a tomar hormonas, por razones que ya saben, pero lo mío, fue secundario lo de la menopausia, porque la subió de peso, me la pegué por hambre, por hambre, yo sufría de hambre, de hambre, de hambre, por ansiedad, ansiedad, lo que tú quieras, pero eso me ponía y un toro, me lo comía completo, no le dejaba ni la cola, bueno, ojalá la cola, o sea, te comiste los muertos, en la cocina, todo, no, no, y cuando de repente descubro, yo era más gorda que ahora, pero mucho más gorda que ahora, era impresionante, yo me acuerdo de épocas tuyas, y de ahí empecé, de nuevo ya, ay, me tengo que controlar, me tengo que controlar, ya, me tengo que controlar, ya, voy a dejar el pan, voy a dejar el pan, ya, ¿nunca te pusiste un balón o algo así? Ahora después, me lo saqué y volví a subir, ¿y bajó, ¿cuánto bajaste menos? 26 kilos, ¿a cuánto llegaste? A 82, ¡cacha, 82! Oye, yo me acuerdo que fuimos a hacer con la Pati, un programa de Estados Unidos, que lo hacía Gonzalo Cordero, y me acuerdo, Pati, que yo te empecé a mostrar una foto, y la Pati dice, no, 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 esta foto, esta foto la voy a guardar en mi closet, cada vez en las mañanas cuando vea el closet, a esto no puedo volver a llegar, me acuerdo perfecto, te pusiste el balón, es que tu cambio fue impresionante. Ahora, yo tengo que reconocer que me parté súper bien, durante 2018, o sea, 19, 20, donde me fui a la mierda, con la pandemia al final, ahí me quedé en la casa, no salí más, ya no se podía salir, ya no había trabajo, etc., y me empezó la ansiedad, me empezó la ansiedad, y me le dio por el chocolate, nos fuimos todos un poco a la mierda, y me da el chocolate del dulce. yo tenía la secreta esperanza, en plena pandemia, de poder subir por lo menos unos 5 kilos, y comí como enajenado, ¿y no subiste? pero ni medio gramo, bajé un kilo, bajé un kilo, tanta suerte, no sé si es suerte, es una raza desgraciada, la época que estuve en Chile, tú te mueres como comía, como comí carne ahumada, chancho, tenía una charcutería, a dos kilómetros de donde estaba, te mueres a la carne, comía papa, si yo no discrimino, yo como de todo mucho, yo tengo una amiga, me encantaría poder subir de peso, hay gente que hay que pasar, mi consuegra por ejemplo, todo casi, se pasa casi todos los días, y me dice, ay Pat, ya bajé medio kilo, ay le digo, yo si queréis te lo doy yo, dime cuántos kilos queréis subir, ya te los doy yo, todos los que queráis, así, así delgadita, come, olvídate lo que come, es bastante sana para comer, pero en mi casa se come de todo, ella come de todo, pero que delgadita, gente que tiene genética privilegiada, estuve con cuatro amigas, el sábado en un cumpleaños, todas cincuentonas, somos todos amigos del mismo grupo, todas con el drama, de la menopausia, que empiezan a subir de peso, que tomar o no tomar hormonas, yo tomo, tú tomas hormonas, yo tomo hormonas de los 50 años, ya, es que hay mujeres que parecen, por condiciones genéticas, no es recomendable que tomen hormonas, de acuerdo al ginecólogo, y todas con el drama del peso, pero es impresionante, mi pregunta es, no existirá algún tipo de tecnología, más allá de las hormonas, que tienen que tomar las mujeres, hasta el momento no se sabe, porque todas, todas me hablaban, que crece en la caja, engorda de aquí, mira, esto, esto se llama menopausia, esto se llama sándwiches de botitos, esto se llama sándwiches de botitos, esto se llama sándwiches de botitos, arrollado, aquí hay arrollado, hay hay pernil, hay pernil, hay pernil, no, esto de aquí, es menopausia, la menopausia, la menopausia se encaja aquí, en esta zona, aquí se va a todos los depósitos de grasa, eso se va ensanchando, claro, entonces la cintura, la cintura que yo tenía, si una cintura, la cintura es así, para que te caiga un idioma, parece reumático, la hueá, te caes tres cinturas delante, claro, tienes que empezar a hacer ejercicio, me cabrí, ejercicio, me pongo mis regias túnicas, y se terminó el hueveo, se terminó, bueno, por eso es lo que yo te decía, y eso también es parte de aceptarse, con los años, y finalmente decir, esta soy yo, bueno, yo creo que el tema del perder los pudores, también tiene que ver con dejar el ego de lado, perder un poquitito el ego, el ego a veces, muchas veces nos hacía esto, no, yo me tengo que ver como era la Patria Maldonado, pienso yo a los 30 años, no tengo idea, no puedo dejar de verme así, no puedo dejar de vestirme de una manera, no puedo dejar de ir a ciertos lugares, que tenía que ir, para relacionarme con gente importante, yo siento que todo eso, por lo menos a mí en mi caso, casi llegando a los 50, yo de todo eso, hay cosas que ya no volvería a hacer. Es que, yo creo que estoy diferenciando dos conceptos súper distintos, yo creo que, por suerte llevamos ya un rato trabajando, y más encima llevándonos bien, yo creo que, lo que tú estás describiendo, es pretensión más que ego, el ego a mí me parece mucho más peligroso, cuando tiene que ver con lo profesional, y cuando tiene que ver con cómo uno se para frente a la vida, con un aire de superioridad, o de autosuficiencia, tú, porque tú eres súper poco egocéntrico, es que yo, yo sabes que, súper poco, y ahora estás en una época súper poco egocéntrica, es que no sé si tiene que ver, perdona, con el ego, pero, pero por ejemplo, yo mirar, el otro día me pasó una hotel, que no sé si es VG, por eso es entretenido hablar esto en el programa, yo por ejemplo, me pongo a ver los matinales en la mañana, reconozco que los veo, y de repente, vi el programa, y tenía que grabar una cuestión, entonces salgo a las ocho y tanto, voy a grabar, hago trámites, fíos cala, cabra chica al jardín, vuelvo, maldo, y al diez pa' la una, pongo el matinal, y seguía, las mismas animadoras, y yo decía, cinco horas, de verdad, que pasa que lo pasé la raja, lo pasamos la raja en la época, yo decía, yo creo que hoy día no tendría la fuerza, para hacer una cosa así, y eso que tengo 48 años, pero siento que son cinco horas de TV diaria, sabes que pasa, también vas pasando por una época, yo me recuerdo que, cachai que hay cosas como eso, yo ya no podría hacer, yo me recuerdo, yo no fui egocéntrica, porque fui demasiado, como decía yo, pensamiento hablado, como mi carrera, siempre la mire, como cualquier carrera, pero había cosas que sí conservaba, por ejemplo, yo llegaba a mi casa, después de una actuación, en la tarde, y quedaba arreglada hasta la noche, pintaba aquí ya, con la misma ropa, cachai, o sea, siempre, termino de aquí, o termino al mediodía, me saco la cuestión, me pongo la salada, y la vigila, me pongo la túnica suelta, encima, me traje baño abajo, y soy la mujer más feliz del mundo, y me importa un comino, si alguien llega a la casa, bueno, de partida llegar a la casa, tenés que avisarme, porque nadie puede llegar a la casa, bueno, pero tú, por ejemplo, el verano, verano, es señal, llego ya, vamos a ir a hacer el programa Reñaca, si tú me decís, hace 25 años, se quedan entretenidos, dos semanas, un mes, no, 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 dos meses, en mega, no, en el febrero, la pati llega este año, Reñaca, llega la pati al hotel, y dice, qué tengo que, me quiero ir a mi casa a dormir, qué tengo que dormir acá, en otro hotel, fuera de mi casa, porque te empieza a pasar eso, uno quiere estar en su casa, uno quiere hacer otras cosas, uno quiere estar descansando, a uno lo llama a echarse en la cama, te llama a la cama, que es algo que hay que combatir con los años, no, yo no le hago el quito a la cama, yo todavía, yo soy, vos nunca le habías hecho el quito a la cama, siempre te ha gustado, no duermo siesta, me levanto temprano, pero cuando en la cama me llama, yo voy, tú vayas a la cama, tú vayas a la cama, ahora, pero ir de siesta, no, no, no me gusta, yo duermo siesta ahora, yo a veces duermo siesta, cuando vuelve, ponte tu, si, hay veces que vuelve, lo que pasa, que yo tengo tres bestias, que son unas regalónas, no te dejan tranquilo, y para mi, mis animales, son el mejor sonífero, porque empiezan a regalonear, como que las agarro, pum, me pego un cabezazo, claro, pero, 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 más que acostarse en la cama, yo siento que, y esto es vejez, vejez asumida, completamente, pues yo mis 56 los llevo, pero, súper bien, súper bien ubicado, tener otras disciplinas, ponte tu, rociar, las plantas con agua, más que regarlas, rociarlas con agua, me tomo, en algún minuto del día, el tiempo, rociar las plantas con agua, o irme con la nina, a pasear a cierta parte, o llevar, creo que la actividad, la actividad extra, o la actividad que te saque, de ordenar, estar ordenando cajones, yo tengo una obsesión, con ordenar cajones, con ordenar el closet, cuando tu tienes actividades, en tu casa, yo se traigo, porque envejeciste, como que traes, pero mira, la actividad, depende mucho, la actividad depende mucho, de como es uno, yo, siempre le rogo a la vida, tener la misma energía, que tengo ahora, que era lo que comenzábamos el viernes, este tema daba mucho, yo termino del café con ser, ponte tú a las 12 de la noche, y si estoy fuera, llego a las 1 y media de la mañana, ¿por qué te digo esto? porque mi amiga que murió, hace poquitos días, me decía, viejita, me acompañaba muchas veces, la sole, vieja, vieja, te pido un favor, son las 3 de la mañana, no te pongáis a lavar, weona, por favor, tengo sueño, que si vos te ponís con la máquina, a la máquina, en sufrir la máquina, yo te tengo que acompañar, weona, por favor, vamos a dormir de mañana a la valla, porque yo llego con la energía, y vengo, y se paro la ropa blanca, y se paro la ropa negra, y se paro el resto, y pongo la máquina, a las 3 de la mañana, y me voy a acostar, si no voy a lavar, yo voy a lavar la máquina, pero no me pregunte, porque me quedo, me quedo, toda tu vida, toda mi vida, entonces, mi amiga me decía, te lo suplico, vieja, yo te acompañé, te quiero más que la cresta, pero vamos a acostarnos ya, ándate a tus piezas, porque me voy a obligar, a quedarme aquí contigo, me voy a morir la máquina, y tú esperas, y que la lava ahora termine, para allá, yo separo la ropa, dejo dos máquinas lavando, dejo todo ordenadito, pero es todo limpio, todo limpio, o sea, tú tenías una comida, antes de quedarte dormida, tiene que estar todo impecable, mi cocina, acabo de mandar un mensaje, la cocina, la dejé impecable, así la quiero encontrar, cuando vuelva, exacto, la patria tiene 7 refrigeradores, 6 nomás, ah, 6, 6, ¿cuántas lavadoras? 3, 3, 3 lavadoras, 3 freezers, tú podrías tener un la seco en la casa, total, pero bueno, ¿por qué tenías 3 lavadoras? no sé, ¿y 6 refrigeradores? es que no, es que no se trata de que, 6 refrigeradores, no, si le gusta coleccionar, porque yo llegaba a una parte, de repente, y me decían, ¿te cuento si una patria? sí, fíjense que van a, van a rematar estos refrigeradores, y es un refrigerador que vale 490 mil pesos, ah, no te puedo creer, va a salir rematado, 190, dame dos, ya, perfecto, es que así con los viejos, los vais dejando ahí, la buena época, claro, no te pasaste, entonces, quiero que pasaba, un ejemplo, ya, yo pensé, uno para mí, uno para mi hijo, ya, después un día llegué, a un lugar que la persona me ve, y me dice, no sabe nada, que van a liquidar unos freezers, de esos cuadrados, y, los verticales, claro, esos que son así, ah, esos espectaculares, porque yo tengo parados, entonces, tengo dos parados, entonces, me dice, los vamos a, los van a liquidar, y, si quieren, se los compro yo, porque me dan otro descuento, y, ¿cómo va a salir el freezer? Estos están a 140, 150, me dijo, va a salir como 80 lugar, dame tres, me dejé uno yo, uno para mi hijo, y uno para mi hermana, ¿en serio? ¿Cómo no le voy a regalar, que hay con un freezer? Qué rico, va a meter las caras, claro, entonces, por esa razón, yo, tal vez, he comprado cosas, que no necesito, ¿cachai yo no? Si mi hijo necesita un refrigerador, se le echa a perder, llévate cualquiera, ahí está, saca cualquiera y llévatelo, está nuevo, está nuevo el refrigerador, pero en tu casa, siempre se ha comido, siempre, siempre, contundente, siempre, 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 entonces, por esa razón, secadora, me pasó lo mismo, ya, una secadora para mi hijo, una secadora para mi, otra para mi hermano, pero espérate, tú te vas quedando, con los electrométicos, con los viejos, yo me voy quedando, con los viejos, yo tengo un refrigerador, ¿cuánto pagáis de luz mujer? yo tengo un refrigerador, chiquillo, les voy a contar, tienes que pagar hasta el huyo, ah, no voy a tener luz, no, pues, se contrataba, consumirá tú lo que se paga, mira, pasa lo siguiente, yo fui la primera, que puso un poste, no, llego a una casa comercial hace años, grande, 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 espérate, dame dos segundos, casa comercial, casa comercial, acuérdate, todos los comercial, vamos a una pausa, y volvemos con la anécdota, estamos de vuelta en tal cual, ya viene la anécdota de la pati, pero en marzo, tú puedes alargar, tu verano, y tus vacaciones, en tourbus.cl, así es, durante todo marzo, sigues viajando, con un 15% de descuento, en tus pasajes, al destino que quieras, comprando exclusivamente, en tourbus.cl, usa tu código, alarga tu verano, ese es el código, alarga tu verano, al finalizar tu compra, y ya estás listo, playita, lago, río, campo, solo con amigos, de norte a sur, al litoral, donde quieras que sea, viaja con tourbus, así que ya sabes, compra tus pasajes, en tourbus.cl, y aprovecha el 15% de descuento, por marzo, alarga tu verano con tourbus, tourbus conectando Chile, que rico viajar en tourbus, hoy día venía manejando, y de adelante mío, venía un tourbus, y atrás veníamos nosotros, veníamos nosotros, yo me vengo siempre, colico el verano, viajé en bus con todos los niños, lo pasaron en la raja, muy entretenido, ¿y por qué en bus? porque, es buena experiencia, porque salía, después tú sales a las 9 de la noche, desde la municipalidad, claro, y salón cama, y te vas y llegas directo para allá, que es distinto, que agarrar el vuelo, que no hay pasión para agarrar el alimento. Oye, bueno, para terminarles, para contarles, y llevo una casa comercial, hace 45 años atrás, y veo un refrigerador, por primera vez, que creo que ya lo conté aquí, un refrigerador, doble puerta, por primera vez, estábamos acostumbrados a los refrigeradores, así que eran de color, ¿te acuerdas? y que eran unas puertas, con unas manillas raras, una cuestión, riqueta cuestión, el side by side, que le llaman, y salía agüita, y salía yelito, ooooh, y dije yo, pero esta güa, tú viene de planeta Marte, y la gente mirando, con las cámaras fotográficas, sacándole fotografía a esto, me acerco a la niña, y le digo, oiga señorita, le dije yo, ¿cuánto estaría costando esta güa? Si está mi tía, brava la compra, plata de hoy día, por decirte un ejemplo, cuatro palos, porque era una locura, que era una locura, estaba recién llegando a Chile, era la novedad, claro, yo mi crío, ¿qué te voy a hacer? Entonces se pone aquí, firme los documentos, tiene el cheque, para casa, lo instaló en mi casa, y mis amigas iban a verlo, mis amigas, que eran nice, 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 era una novedad, era una novedad, ay pata, me podrías comer agüita con el hielo, y ahora ella misma, ponía el vaso, y echaban el hielito, y en la agüita, ok, ¿puedes creer que ese mismo refrigerador, está en mi casa, en perfectas condiciones? No te puedo creer, 45 años, es de metal, no es plástico, es que las cisman tensiones, claro, es de metal, es una mole, es una mole, cuando va al caballero, a que tiene que revisar, todos los baratitos estos, para dejarlos, mantenerlos impecables, esto es lo mejor, que usted tiene en todo esto, no existe otro mejor que este, el freezer, mira, espérate, es que eso tiene freezer, ¿verdad? ya, y en el freezer, que se yo, ok, posteriormente, voy a otra casa comercial, y veo un refrigerador blanco, así, grande, llena de eléctrica, y le digo, oiga, es que raro, este es un refrigerador, no, este es un freezer, freezer, esto para que usted congele a dos años, un año, dos años, es cosa que usted las puede congelar, se puede, a dos años, yo congelo al año, yo congelo por ejemplo, carne, carne al año, un año, un año, sí señor, y no pierde el sabor, nada, 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 porque tú la dejas en ciploc, cerrada, y la vas poniendo, un pollo todo el año, y lo sacan, lo de congelo, y está impecable, no te creo, que se puede congelar, no, que te digan tres meses, mentira, mentira, es como cuando te dicen, ojo, el yogur que está por vencer, tiene como tres semanas, o dos semanas más el yogur, para que tú te lo vas a comer, lo mismo, bueno, esto puede congelar para tanto tiempo, o sea, yo puedo guardar carne aquí alta, y puedo guardar tu pozo, y puedo guardar aquí, sí, eso no es real, lo tengo, 40 años, te lo compraste, 40 años, te lo compraste el refrigerador, y el freezer, bueno, en esa época, yo me acuerdo que empezaba a estar de moda, el cambio del televisor, blanco y negro, al televisor la color, y mi mamá llega un día, y dice, oye, mire, traje esto, porque se casa la Lady Di, entonces dice, nos compramos un Sony Trimitro, ah, pero eso fue, pues, lo hace mucho, digamos, relativamente, año 82, 81, por ahí, Sony Trimitro con antena, no tenía control remoto el de mi mamá, había que cambiarlo así, con el alicate, con el alicate, y después salió el otro con los botones, con los botoncitos, y leíamos eso, y ¿sabes por qué me acuerdo? Porque me acuerdo hoy día, que hablábamos de la partida de Rabanne, era una televisión, y hoy día me pasó algo para ti, sentí, a propósito de lo que dijiste el viernes, mucha nostalgia, que me fui para atrás, yo de haber tenido ocho años, los domingos perfectos, era ducharse, para ir al colegio, ducharse la noche anterior, y después, acostarse en la cama de la mamá, a ver el happening, claro, el happening pegado, era, es una época, ahí hablan de los 80 puntos, que era que todo Chile veía el programa, y cuando era, cuando era los domingos, el show de Pepito TV, y después venía el happening, yo trabajé, yo trabajé en el show de Pepito TV, yo hacía la modelo, yo hacía la modelo, me acuerdo perfecto, y me acuerdo que de repente, por ejemplo, pensaba a don Francisco, que lo invitaban a hacer un, veamos que hay en la puerta, aparecía a don Francisco, era, 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 de verdad una locura. Bueno, de eso el happening, el happening tuvo, mira, a lo que quería hablar con la conversación, el happening, tuvo a grandes figuras, tuvo a la Miriam Palacio, sí, tremenda actriz, tremenda actriz, a la cual yo quise tanto, por Dios santo, después estuvo al malo, al que hacía el malo, a, 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 Muñoz, a Daniel Muñoz, estuvo a la Esperanza Silva, sí, claro, estuvo al que hacía el de la nona, de la, de, pasaron alto, Andrés Rillón, no, Andrés Rillón, pero que hacía el de la nona también, algo así, bueno. Pasó Jorge Morcel, por supuesto, Jorge Morcel. Después el happening se fue, acuérdense que se fue extendiendo, y fue llegando gente, cuando llegó la clase del Río, que era la señora de, de Jorge Pedrero, o sea, la Marilu Cuevas, Pato Torres, hicieron, eso ya, otra, otra, otra generación, otra época, los iniciales eran, claro, los cinco que eran, Eduardo Ravani, Jorge Pedrero, Lorena Díez, Maite Motenegro, después quedó, después hubo un problema, porque el hammering con Ja, fue igual que una familia, había momentos maravillosos, de cordura, y también había momentos que no eran tan buenos, así que dejémonos de hablar las cosas como son, aquí no estamos hablando ni mal ni bien, hay que decir las cosas como son, había problemas también internos, había, pero era, oye viejo, dime que uno de repente en un trabajo no tiene un cambio de opinión, en las mismas familias se da, lo que pasa es que yo viendo una entrevista de Ravani Díaz, decía que ellos, era tanto, o sea, era tanto lo que trabajaban juntos, que tomaban desayuno juntos todos los días, porque lavaban todos los días, entonces yo trabajé con ellos, pasaban más tiempo ellos que, yo fui contratado en el año 83, yo vivía en Estados Unidos, porque ahí hubo un quiebre, ahí salió la Gloria Benavid y la Maite Montanero fuera, exacto, era par producciones, la sociedad era entre Jorge Pedrero y Ravani, no sé quién más estaba, y ahí me contrataron a mí por el año, yo venía a grabar de Estados Unidos, y me iba, ¿y tú qué hacías ahí? ¿Cuál era el...? Todo, 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 estaba en el Pepito TV, hacía los, todo, o sea, tenía que hacer de todo, ¿y buena escuela, Amaldo? ¡Ja! Para mí la mejor escuela, yo siempre he dicho, no es ahora porque haya muerto uno, haya muerto el otro, no, yo siempre dije que yo aprendí a libretear, y aprendí a improvisar, aunque tú tengas condiciones, pero siempre tú te tenés que fijar en el más vivo, en el Hammering, no, y aprendí a improvisar muchísimo. ¿Era Pedrero? Era Pedrero, Pedrero, pero para los libretos. No, Jorge Pedrero era. Dicen que Pedrero era una máquina... Mira, yo tengo que, yo voy a decir claramente, creo que Jorge Pedrero, era una de las pocas personas, que yo he conocido en Chile, me refiero, con una cabeza así, como con un computador, era una cosa que... Sí, conversábamos, y ya estábamos sacando una idea, entonces yo me avivábamos, uno siempre se tiene que arrimar al mejor árbol, me arrimaba para allá, para acá, me arrimaba para allá, para acá. Yo creo que aquí, en este canal, hay un muchacho, que creo que tiene muchas condiciones, también, en ese aspecto, es creativo, es creativo, es rápido, me gusta a mí, como es. Yo me refiero a Gonzalo Cordero, yo creo que Gonzalo Cordero, tiene mucho de televisión, y Jorge era así. El equipo en general, la gladiación del río, también era una tremenda actriz, era muy buena actriz. Creo que además, el happening vino, como que trajo una renovación, en la televisión, que era un poquitito más ridícula, más sin miedo al ridículo, pero un humor súper, súper novedoso, no sé si se acuerdan de la Barnardata, Zapata para Alta, de Silvio Silva, creo que Ravani, con el señor Sañar, todo lo que tú quieras, pero además, era la época en que el chavo, se estaba metiendo, y era comedia, era la primera vez que veíamos comedia. Ahora La Pobla, ¿dónde es Jair La Pobla? La Pobla era muy buena. Aparte La Pobla también. pero es que, yo creo que, fíjate que era una época, donde yo creo que en este país, la gente se podía reír, yo creo que hoy día es muy difícil. La gente se tiene que volver a reír, tiene que volver a reír, si la gente no ríe, se pone biliosa, se pone con arruga, se le ponen ojera, se le cae la baba. Es lo mismo, Pati, que, bueno, y de hecho, lo dice la canción del Happening, que me encanta, pero, pero yo creo que hoy día, hoy día la única forma, hoy día el único humor que existe en Chile, es el stand-up comedy, no hay otro. Entonces, claro, tú vas a un café con ser, y uno goza porque ve y otras cosas. Hoy día no existe un humor como el Happening, ¿y por qué no podría existir? Mira, nosotros cuando hacemos, cuando me toca hacer el café con ser a mí, que me toca ahora el 15, estoy en el hotel Enjoy de Los Andes, con quien apagó la tele, la vuelta de la farándula, y después el 27, si no me equivoco, día jueves, estamos en el Enjoy Viña del Mar, con la misma hora con Daniela Aranguila, Catapulido, Manu González, Miguel Ana Balón, ¿sabes una de las cosas que más me satisface a mí, más me satisface? es cuando termina la función y la gente te espera y te dice, gracias, gracias porque, por decirte un ejemplo, gracias, llevo un año en viuda, y me estoy riendo, gracias, perdí un hijo, hace mucho rato que no reía, hoy día me reí, eso, para mí, tiene un, tiene un, un poder tan grande, una responsabilidad tan grande, que yo creo, que el éxito de nuestro Café Concert, de lo que a mí me gusta escribir, es que yo siempre me pongo chiquillo, yo me pongo desde el espectador, me pongo de ahí, yo me siento en la primera fila, así soy yo, lo que escribo, me siento en la primera fila, y digo, a ver, ¿qué me harías reír? ¡Ah, me reís! Entonces yo escribo, y si yo me río, es porque la gente se va a reír. Pati, pero tú no sientes, por ejemplo, que desde el minuto, en que se empezó, empezó a evolucionar la sociedad, en fin, y se empezó como, ya, no nos podemos reír de esto, ya, no nos podemos reír de esto otro, ya, es que ya no más chiste de curadito, ya, no más chiste de... Lo que acabo de decir yo, respecto al gay, que me tocó abrir una jada del camión, lo tengo que acontar como es, pues bueno, sino que gracias tiene que lo cuente. Exacto. No, y además no tiene, a ver, yo creo que en la medida en que uno se autorridiculiza, o en la medida en que uno cuenta las cosas sin estar, claro, la gente puede malinterpretarlo, y pueden... ¿A ti te afectaba? Te lo pregunto directamente, por ejemplo, no más chistes con respecto a... ¿Te siento identificado? Cuando se reían de los gays, por ejemplo, o te reían igual, contéstamelo a la vuelta comercial, Jordi. Vamos y volvemos. Estamos de vuelta en tal cual, porque nadie ama, nadie entrega, y nadie se une más que tú, claro, WOM siempre seguirá dándote más, con los mejores planes, y el servicio que mereces, estés donde estés, con la red 5G más grande del país, es WOM, que definitivamente la está llevando, si no pregunten la patima donado, en Curacabi, la señal que tiene. ¡Feliz! ¡Feliz! Me arregló la vida. ¿Viste? Me arregló la vida. Extraordinario. Gracias WOM por estar con nosotros. Jordi, yo te decía, lo hablábamos con las patas incomerciales también, de que hoy día ya no nos podemos reír de esto, de esto, entonces, me acuerdo que en algún momento, había muchos chistes, chiste del gangoso, chiste del curadito, chiste del gay también, que existían, ¿nunca te sentiste así como ofendido por esto? Es que el mundo cambió muy rápido, los últimos 10 años, yo creo que los últimos 5, 8 años, y no confundamos los movimientos sociales, con los derechos, ni con nada de las cosas, yo creo que hay un cambio cultural, inevitable, más allá de molestar, hoy existe, y creo que las redes, tienen una cosa muy democrática, y muy integrada, porque todo el mundo tiene el derecho a opinar, todo el mundo tiene el derecho a manifestarse, lo que me parece muy bueno, y muy sano. Lo que me pasa a mí, como persona pública, que siento que cada vez que yo digo algo, que probablemente a otros les molesta, o que no lo entienden bien, o que se malinterpreta, no sé si uno desarrolla acueros tranches, pero lo he aprendido a tomar como su troleo en mi sueldo, básicamente, cada vez que hablen mal de mí, o que me malinterpreten, yo voy a tomarlo como que es un bono extra, para mi carrera como comunicador, porque si yo tuviera la real mala intención de decir cosas, o si yo me voy a ofender, porque hablan de los cola, o de los gay, o de los trans, o de la que le falta un ojo, o el que le falta una mienda, no puedo entrar, no puedo entrar en un lenguaje rabioso, porque si la gente no invierte en su paz mental, yo no puedo enseñarle, o desgastar mi paz mental, en tratar de educar al que usa las redes, es solo para descargar su rabia, su ira, o su propia frustración, claro. Hablábamos también fuera comercial, decíamos, por ejemplo, hoy día, los Hermógenes con H, No, claro, los Hermógenes con H, no, si, ese era el otro Hermógenes con H, por ejemplo, Mauricio Flory, el personaje que hacía en Morán de Coscompañía, Tony Sve, ya no lo podría hacer, entonces, ha sido tan rápido esta historia, como, ¿por qué hoy día solo el humor que nos va a hacer reír el stand-up? ¿Por qué no hay otra cosa? ¿Tú te acuerdas? ¿Sabes lo que pasa? Que, voy a decir algo muy personal, hay una cantidad de la población, que es mucho más pequeña, por supuesto, afortunadamente, que nos quiere imponer ciertas conductas, y yo a los 72 años no tengo, ¿por qué? Nadie me puede imponer nada, nadie me puede imponer nada, yo lo que acabo de contar hoy día, respecto al camionero, lo conté como fue, así fue, se bajó del camión, y me dijo, ¡Somani, nos vemos, guachita linda, preciosa, ya me quedé marcando, ocupado, porque yo soñé con él, soñé con él, no lo estoy ofendiendo, ni estoy ofendiendo al Jordi, el que se lo quiera tomar como ofensa, me importa un soberano, exacto, hoy día nos quieren imponer conducta, nos quieren imponer, que si tú no estás de acuerdo, es que tú no estás de acuerdo, déjame no estar de acuerdo, yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que están ocurriendo en Chile, y por eso yo tengo que estar aparte, no papá, yo no soy oveja, creo que la libertad que existe hoy, es precisamente que uno pueda disentir, o pueda no estar de acuerdo con ciertas cosas, ahora, el tema, más allá del tema sexual, o más allá del tema político, o de las cosas ideológicas, que hoy no se puede hablar de la condición física de alguien, estuvimos al principio del programa hablando de la obesidad infantil, creo que cuando se dicen las cosas sin ser peyorativo, no tiene por qué ser ofensa, ahora, las redes, todas las redes sociales, son una plataforma de expresión, la gente la puede ocupar bien o mal, ahora, los que tienen tanta rabia y están descargando, no saben que nos hacen un favor con criticarnos. Pero mira, no solamente eso Jordi, y vuelvo a repetir, lo digo bajo mi responsabilidad, yo no estoy de acuerdo con el plan elaboral que tiene hoy día el Ministerio de Educación respecto a los niños, la parte sexual, no señores, la parte sexual te corresponde a ti como padre y a tu mujer, no tengo por qué permitir que un profesor, una profesora le venga a decir, mire, este que tiene aquí, el pilín, saque el pilín, no señor, a mí me toca un nieto y me vuelvo loca, eso no le corresponde al Ministerio de Educación, no tiene por qué hacerlo, nos corresponde a nosotros, no es que es moderno, para mí no es moderno, para mí no es moderno, un niño de 5 años no tiene idea de lo que significa la parte sexual. Sí, Patricia, pero el colegio debería educar sexualmente a los alumnos en séptimo, caos básicos. Pero por eso, yo no estoy hablando de eso, Jordi, por favor. Mira, a mí me tocó hacer un reportaje que me mandó el Mega, para ver a un hospital maravilloso, por allá arriba, el Peñalorex, y no me equivoco, hoy un hospital de lujo, te lo digo al tiro, y resulta, de que me tocó ver el parto, no sé si te acuerdas de esto, el parto, yo no había visto nunca un parto, nunca, nunca en mi vida, nunca, ¿qué fue esa nota? Algo me mandaron, por algo me mandaron, a ver el parto, que para mí fue impactante, no, para mí fue impactante. Ah, esos están lindos los partos, no, para mí no, son dramáticos, pero son lindos. Es otro tema, otro tema. Y tú pariste dos crías. No, papito, los parís por aquí, pues la guatita, vos bochita. Ah, y tú los viste con todo. Ah, impresionante, ok, ya, y me toca conversar con la directora de las matronas, ya, una mujer interesantísima, y me dice Patricia, si nosotros, fuéramos contratadas por los colegios, hay tanta matrona jubilada, que pudiera hablar de la parte sexual en los colegios, los muchachos aprenderían mucho más de la cosa sexual, que el tema. ¿Por qué? me dice ella, porque nosotros sabemos qué es lo que tienen que hacer, por qué cometen errores, qué es lo que tienen que tomar las chiquitas. Como cuidarse. Correcto. Entonces, en eso estoy plenamente de acuerdo, pues de orden, por supuesto que sí, a nosotros no nos enseñaban esas cosas en el colegio, venían las mamás, pero yo no le voy a permitir a un profesor, o a un proyecto de ley que se llama ESI, donde la pedofilia, perdónenme la expresión, prácticamente está balada, ¿de qué estamos hablando? Entonces, a eso voy, no se puede permitir, y como está de moda, uno tiene que decir, sí, fíjate que estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, y me voy a oponer mientras viva eso. Bueno, es parte de la diversidad, eso se terminó en los colegios, o sea, hace mucho tiempo, que yo creo que hoy día en los colegios, realmente la educación sexual, no sé en cuánto se impone, y lo otro, cómo fuimos perdiendo la educación cívica. Total. La educación cívica. Es que se salga perdiendo. Es que se sacó por, se sacó por los colegios. Y eso es vital, para mí en un país es vital tener educación cívica. Lo otro, lo otro chiquillo, lo otro chiquillo, fíjate tú que yo tengo, mi consuegro Nicolás, negra me lleva mis cosas ahora, respecto a las cosas financieras, yo fui bastante desordenada, y lo reconozco, lo reconozco, nunca es tarde para aprender, sobre todo Juan Duro, se ve con conchazo, abuelita, que haya así. O sea, después de que te compraste 7 refrigeradores. y 3 lavadoras. Claro. Entonces, él me lleva a mí las cuentas, todo, lo que entra, lo que sale, tic, 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 fantástico. Pero mira lo que está haciendo, le enseñó a mi nieto, que es nieto de él también, 15 años, y a mi nieta de 10, a cómo tiene que jugar con la plata que le regalan. Mira, ahorrar. Hijo, usted tiene, ¿cuánto le regalaron para la Pascua? Tata, tengo entre lo que me pasó mi papá, mi abuela, Pati, mi tata Jorge, tengo, por ejemplo, por decirte un ejemplo, ya le vamos a poner, 100 mil pesos, por decirte un ejemplo. Estos 100 mil pesos, los vamos a poner en interés. Usted solamente va a gastar 10, vamos a dejar 90. En 6 meses, nos va a dar 10 pesos de utilidad. Trabajo hormigas. Fíjate tú, viejo querido, que mi nieto tiene sus ahorros y bastante potente. Mira. Y le dijo, y ahora vamos a invertir en otra cosa, esa plata la vamos a transformar en dólares. Y usted va a abrir una cuenta pequeña, todavía no, porque es menor de edad, pero vamos a abrir una cuenta. Porque cuando usted tenga 20 años, esta plata va a significar esto. Usted va a tener. ¿A qué voy yo? Deberían en los colegios también haber una parte financiera en que se le enseñe a los chiquillos a ahorrar, aunque sea un pesito. No te compré cinco caramelos, cómprate cuatro. Y guárdalo. Y guárdalo esto para cualquier cosa, vos cabrón, mañana no tenís y tenís para tu marraqueta. También debe ser parte de la educación. Porque además, no que te enseñen la matemática como las puras operaciones, que finalmente al mismo que haga. Yo en química no aprendí nada. Y en física ya no me acuerdo nada. Yo en química nunca lo aprobé. Yo también tenía lo mismo que tú. Entonces finalmente te doy cuenta que en el colegio veía un montón de ramos. Pero ¿cuánto es la utilidad que tú realmente sacás? Aprendiste a sumar, a restar, a dividir, no sé qué. Ya listo. Los que estudian carreras matemáticas aprenden más operaciones y hacen cálculos. Pero yo te diría de verdad, yo bueno, que me fui por el lado más humanista, la historia, que es importante conocer la historia. Es muy importante conocer la historia. La historia tiene dos caras. Exacto. Y es importante conocer la historia de un país. Entonces a mí, yo soy súper crítico cuando se quiere borrar la historia del país. Yo creo que eso no nos puede pasar. Es como borrar tu pasado. Exacto. Es como borrar el pasado. Y eso nos da la identidad. Si ser quienes somos hoy día, es la historia de un país. Y cuando tú estudias la historia, te das cuenta también del comportamiento del hombre a lo largo del tiempo. Oye, con lo que decías con el tema de tus nietos, yo ponte tu... Jordi, dame medio segundo. Descarga e interrumpirte. Pausa y me contará la vuelta. Y volvemos. Sí, sí, sí. ¿Cómo no acordarnos de Rocky IV con esta... ¿Te acuerdas Living in America? Sí, pues. Que salía a polo. Sí. Oye, ¿y tú ya vas a contar una pregunta a propósito? Yo voy a contar, hablando del tema de los ahorros que le enseñan tu consuegro a tu nieto, yo hay algo que he hecho siempre, que siempre me robo plata. ¡Hazla, muchachos! Te robas plata a ti, claro. Me robo plata mía. Ponte tú. Recibo 10, saco 2 y los guardo en un depósito plazo o los guardo a... Y hago como que no existen. O, lo que hago, tengo otra... No sé si buena o mala costumbre, pero cada vez que voy a un cajero, saco plata y esa plata la cambio el tiro por dólares, o sea, no puedo gastarla y voy guardando dólares en mi casa. Perfecto. ¿No guardas en tu casa? ¿Guardas en una caja de fondo? ¿En una caja de fondo? Sí, pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que la guardo, la guardo donde no... donde nadie podría saber. Donde nadie podría saber. Ah, ya. Entonces... Corte, mañana en la noticia. Mañana en la noticia. El departamento de Jordi Castel fue... No, no, pero cuando hay suficientes dólares, voy, los depósito y se van a depósito plazo. Nunca hay tanta plata en mi casa. Pero robarme plata, autorrobarme plata, es el mejor ejercicio de ahorro que he podido hacer. Eso tú le decís porque en el fondo, si tú recibes cinco, vives con uno y lo otro lo guardas. Claro. Y claro, y en caso de necesario... Yo recibo cinco, vivo con cuatro y guardo uno. Y me como en uno. No, tú recibías cinco y vivías con ocho y después te veías a los viajes con diez y a la vuelta pago. Ahí veremos. La patina está feliz. Cuando llegaba a sacar la tarjeta y a los últimos días de viaje a la tarjeta, o sea, ¡No, por favor! ¿Y sabés qué es lo otro que he hecho? Claro, lo otro que he hecho, cuando mejor me va y ponte tu vieja plata extra, hago cuenta que no la gané y pum, se va toda a depósito plazo. Pero mira, te digo algo, yo que viví en el otro lado, de siempre ser precavido, al final cagué igual, me estaban perdidos. Por eso te digo, ¿sabés qué? Me encanta la gente que vive y vive y se gasta las lucas. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Te digo algo. Claro, te digo algo. No, el banco no, me refiero a que también uno es el cuidar tanto. No, porque yo voy viajo y me la gasto toda. Mira, yo lo voy a reconocer aquí. ¿Qué? Yo no fui ahorrativa. No. Yo siempre dije, la plata va y viene, es como una rueda. Sí. ¿Qué quiero hacer yo? Lo que siempre soñé, ir a lugares en que nunca estuvo en mi mente y nunca estuvo en mi... Claro. Fueron sueños, por ejemplo, ya, quiero conocer Europa. Voy a conocer Europa. Ahora puedo. No, es que el viaje Europa te va a costar un culo. Me importan tres culos. Me lo voy a gastar igual. ¿Para eso ganaste las lucas? Me lo voy a gastar igual. Y Martí, me conocí lo más que pude. Oh, me gustaría conocer Asia. Te va a costar un culo el viaje Asia, porque es caro esto. Quiero conocer Hong Kong. Patia, Hong Kong, Patia, esto, Patia aquí. ¿Fuiste con Kong? Sí, señor. ¿Cuándo fuiste con Kong? ¿Con la pati? Con Jorge. ¿Fuiste con Kong? Sí, maravilloso. Estuve a Fuente, estuve en Macao también. ¿En Macao también? En Macao estoy. ¿Y te gustó? ¿Ah? ¿Te gustó Asia? Me trastorna. Ah, ¿te gustó Asia? No me pregunte por qué tengo... ¿Comiste de todo también? No, este más huevos no. Murciélagos no. No, ellos comen todo lo que se mueve sobre la tierra. Todo se lo comen. No. Entonces, cuando llegaba a Chile de vuelta... Todo lo que se mueve. Claro, claro. Cuando llegaba a Chile de vuelta, sí, te caché. Pero quiere pasar de largo. Sí, quiero pasar de largo. Y yo veía mi cuenta, mi tarjeta, mi tarjeta. Ah, abuelita. Cuando llegaba al banco, entonces la gente me decía, explíqueme esto. Ahora la culpa la tiene usted. ¿Para qué me dan tanto crédito? ¿Para qué me dan tanto crédito en la tarjeta? Ya, ¿cómo quiere pagar? Eso es nefoto. Así, 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 pim, 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 ¿cómo lo pasó? La raja. Y le digo, ya, pago, ya, ya, pague, ¿cuánto se lo pago? No me arrepiento, chiquillos. De nada. No me arrepiento. El último viaje que yo me pegué con mi viejo y con mi hija, para mí fue un loto. Claro. Ir a Italia, conocer Italia, la ver Italia, que es una cosa, pero maravillosa. De comprarte camisa de todos los colores. Me paró el traste y viajé por... El viaje es la mejor inversión que una persona puede hacer. Hagamos una cosa, tenemos un pequeño consejo y seguimos conversando. Ah, miércales que tenemos estos pisadores. sí, eres tú, eres tú. Ahí va el consejo. Porque nadie da más que tú. En One, seguimos dándote más. Pórtate a los planes más y agrega planes adicionales con los mismos beneficios del plan original por solo 4.990 cada uno por seis meses. Elige y pórtate. ¡Wow! Nadie te da más. Siguiendo con este tema, claro, tú hablabas de la tarjeta de crédito que a mí también me pasaba, entonces eran muy buenos tiempos, pero tú sabías que llegaba la cuenta de la tarjeta y tú sabías que tu sueldo te permitía pagarla y no te urgía. El problema es cuando después viene la época vaca flaca. claro, claro, no puedes pagar. Es decir, ¿cuánto voy a hacer al mes? ¿Lograré vivir o no vivir? Bueno, por eso que es importante lo que viviste. Hoy yo me situo en la realidad. Claro. O sea, ese viaje que yo me pequé con mi hija y con mi hija y tal, no lo puedo hacer. A no ser que me saque el loto. Y ahí he hecho a la familia arriba. No voy sola, he hecho a la familia arriba. Pero ya lo conociste. Claro, pero a lo mejor podría conocer otros lugares. Pero qué bueno haber podido ir. Hay que quedarse con ese lado. Además, casi siempre, no sé si casi siempre, pero tú llegas a otro país, es otra cultura, es otro comportamiento. es la mejor inversión que puedes hacer. Yo siento que cada vez que viene un viaje en mi cabeza, como que me empiezo a preparar. De hecho, el fin de semana estuve pensando en el viaje que voy a hacer ahora pronto. ¿A dónde? A Europa. Ya. Voy a ir a visitar amigos de distintas ciudades. Ponte tú, lo quiero hacer por tierra, en tren. Qué lindo. Nunca he cruzado a Europa en tren. Es la primera vez que viajas por tierra. No, yo a Europa no he viajado por tren. En tren. En tren, yo sí. En tren, en avión no. ¿Por qué empezaste, güey? Primera vez que viajas por tierra, que me caí mirando. En tren. Pero por supuesto, y por aire, no sé, por tierra. No, por tierra he viajado otras veces. No entiendo el chiste, te lo juro. ¿Por qué siempre estás esperando que te responda? No, si no cachas ella, porque era en otra época. Yo era en otra época. No sabes lo que, yo no sé si sea adecuado que lo hable moca. ya, 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 no se me vayan al chancho. No, por eso no lo hemos dicho. Ponte tú, y tengo una aplicación que me bajé, que claro, que es Trainline, que es una que... Yo he viajado por una por el tren. Maravilloso. Es lo mejor viajar. De Inglaterra, de Inglaterra, perdón, de Suiza, Suiza, ¿verdad? Trabajando en Suiza en las Naciones Unidas, algo más mentiroso que eso no he conocido, en las Naciones Unidas, viajando a Francia a dormir. Claro. Así es. Sí, el tren maravilloso. Eso es una, ¿cuándo lograremos eso en Latinoamérica? Conocer, conocer la tierra donde se filmó en la película de la Navidad Rebelde. No, eso, eso yo quiero que me digas. La, ra, 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 ra. La Mati con Christopher Plummer. No, yo lo mato ese viejo. Lo mato. No, en esa época. Sí, sí, no. ¿Por qué va a matar a Christopher Plummer? Porque le encanta. Ah, de buen modo. Perdóname que te diga, perdóname que te diga, mi marido se parecía. En esa época. En los buenos tiempos se parecía a Jorge, mucho, 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 mucho. Sí. No, si Jorge tiene su pinta todavía. ¿Lo mataste? Lo he matado como. Y ahora lo mato más seguido, porque está más viejo. Exacto. Lo matado y lo he resucitado. Claro, lo he resucitado. Oye. No, pero lo rico tuyo, lo que yo te envidio, qué rico eso es poder cerrar la casa, compadre. claro. Tenís tus gatas. Sí, pese que haces bastiados los animales. Pero siempre se cae, pero cerráis la casa y partís donde queríamos. Sí, pero es que por lo mismo, porque yo trabajo para darme gusto, y lo que decía la Patricia, cuando me doy gusto, de partida no tengo culpa, porque la inversión que he hecho es ahorrar precisamente para darme estos gustos. Creo que cuando te transportas más que físicamente o geográficamente a un lugar, creo que la cabeza es tanta la creatividad, es tanto lo que uno aprende a comportarse en la calle, la cultura cívica, lo que tú dices hace un rato. Uno cuando va a otros países, cuando visita otras culturas, sabes comportarte de otra forma, vuelves con otra impronta para relacionarte con la gente en la calle, ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué? Te quiero hacer una pregunta género, profunda. A ver, tú, en tu caso, porque yo me imagino cómo veo yo la vejez. Me gustaría terminar con mi señora, me gustaría que mis hijos ya estuvieran todos realizados independientes, ver nietos si es que puedo, etcétera. Tú ya, la vislumbrás, digamos, la estás viviendo. No la estoy viviendo, sí. ¿Cómo te imagináis tu vejez? Ay, qué buena pregunta y qué compleja. ¿Cómo te la imagináis? ¿Cómo te gustaría que fuera? Porque yo hace un par de años ya me estoy preparando para mi hijé y creo que lo he hablado contigo. Me encanta la sensación de cumplir años con el estado de salud que tengo, con la energía que tengo, porque claramente ya no es la de antes, es mucho menos, pero yo quiero ser un viejo choro. Ay, me dio un calambre, con chistema. Estírala, estírala la pata. Si queréis me sacáis la madre con confianza, Perdón, disculpa, disculpa. mi mamá, mi mamá. Pero, espérate, espérate. Espérate, espérate. Me la dejé, me la dejé, me dio fuerte, me dio fuerte, me dio fuerte. La vuelta comercial es, cuéntanos el resumen de cómo te veía. Súbame, súbame, súbame. Acompañado, solo. Súbame, ridículo. Tal cual, es presentado por WOM, nadie te da más. Sigue y me te sigo, lunes a viernes a las cinco de la tarde. SuperZoo, la tienda que hace feliz a tu mascota. Alarga tu verano con tu urbús. ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! Espérate, espérate, espérate. Ay, Jordi, confúndete, weón, confúndete. ¿Qué te pasa, marrío? ¿Qué te pinta, weón? ¡Ambio la paneteada! ¡Un ser humano, weón! ¡Soy un ser humano! Confúndete, weón. A ver si realmente le baja la... ¿Ah? Un minuto de duda. Ya, pues bueno. Oye, dolió, dolió. Un síntoma hétero. Un síntoma hétero. ¿Sabes que en el verano nos pegamos una salida? Sí, yo los vi, yo los vi. Y el budón veníamos de vuelta a la TMC. Este es el carrete más hétero que he ido en mi vida. Nos reímos. Por Dios, que... Lo veía que salían en la noche, lo veía. Muy cortito, muy cortito. ¿Cómo te imagináis solo o acompañado en la BG? Acompañado siempre, pero yo creo que de animales, en primer lugar. no sé si me... No sé si tengo ganas de volver a enamorarme y no sé si... Pero creo que... Ser un viejo choro. Listo. Lo vamos a conversar en otro capítulo. Lo voy a ver. Así como haciendo cosas. Quiero recomendarle Flor Amur a ustedes que les encanta la flor y a mí también me gustan mucho. Flor Amur son flores para toda ocasión. Ramos de novia, servicio internacional, atención de empresas, cursos de arte floral. Flor Amur, los puede ubicar ahí en floramur.cl y están los teléfonos y todos. Muchas gracias. Oye, pero antes que de irnos, un abrazo grande a la familia Ravani y un abrazo grande a la familia de Alivio Bionier. Grande, grande, son dos personas que han partido y que realmente han dejado una linda huella en nuestro planeta. A la Gime, le mandamos un beso gigante. Un abrazo grande para todos. Mañana volvemos con Raquel Argandoña. Sí, el 16, el 15, no se olvide que estoy en el Elloi Santiago. Así es, pero ahí estás con Laranga. 27. Nos vemos. Chau, chau. Bye. Bye.